La radioastronomía es una disciplina científica que se ocupa del estudio de los objetos astronómicos por medio de la detección de las ondas de radio provenientes del universo. Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética con longitudes de onda mayores a la luz infrarroja. Pueden ser tan pequeñas como un grano de arroz o alcanzar tamaños mayores al radio de la Tierra. Vivimos inmersos en un mundo de ondas de radio. Los sistemas de comunicación modernos, tales como celulares, radiales, satélites, utilizan ondas de radio. El estudio del universo en radio ha dado lugar al descubrimiento de nuevos objetos y procesos físicos. Por ejemplo, los cuásares y púlsares fueron descubiertos mediante observaciones en radio. La radioastronomía también ha posibilitado determinar la estructura espiral de la Vía Láctea mediante mapeos de la distribución de hidrógeno neutro. A comienzos de la década de 1930, Karl Jansky descubrió la primera fuente radioastronómica mientras trabajaba como ingeniero para los laboratorios Bell de Telefonía. La señal provenía de la región más densa de la Vía Láctea, en la constelación de Sagitario. Dicha región del cielo se encuentra en el centro de la Vía Láctea, donde hay numerosas radiofuentes, incluyendo Sagitario A, la región compacta en torno al agujero negro supermasivo Sagitario A Estrella. El trabajo de Jansky sirvió de inspiración para el ingeniero y radioaficionado Growth River, quien en 1940 construyó en su casa la primera antena dedicada a fines astronómicos, con un reflector parabólico, introduciendo así el diseño que adoptarían en lo sucesivo básicamente todos los radioobservatorios. Las señales que se observan en la banda de radio son generalmente muy débiles, por lo que para poder detectarlas se deben utilizar grandes antenas o grupos de antenas más pequeñas trabajando en paralelo. La mayoría de los radiotelescopios poseen áreas colectoras de forma parabólica y sofisticados receptores de muy bajo ruido propio, capaces de detectar, amplificar y procesar la radiación sumamente débil proveniente del espacio. En Arecibo, Puerto Rico, se encuentra uno de los radiotelescopios más grandes del mundo. El disco tiene un diámetro de 305 metros. Está construido sobre una depresión natural y no es completamente orientable. Solo puede apuntar a fuentes en una región del cielo cerca del cenito. En Green Bank, West Virginia, Estados Unidos, se encuentra el radiotelescopio completamente orientable más grande del mundo. Su disco tiene un diámetro de 100 metros y comenzó a operar a principios de este milenio. Cuando los objetivos científicos requieren del uso de gran resolución angular, el uso de una sola antena puede no ser suficiente. En ese caso, las señales recibidas en varias antenas de menor tamaño pueden ser combinadas electrónicamente simulando un instrumento de mucha mayor envergadura física. Este instrumento se denomina radiointerferómetro. En Socorro, Nuevo México, se encuentra uno de los radiointerferómetros más famosos del mundo, el Very Large Array. Está compuesto por 27 antenas independientes que se combinan electrónicamente para dar una resolución de una antena de 36 kilómetros de diámetro. En el hemisferio sur, en la región de Antofagasta, Chile, se encuentra el Atacama Large Millimeter Array, conocido por sus siglas como ALMA. Está compuesto por 66 radiotelescopios, a una altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar. El sitio de ALMA fue escogido debido a su gran elevación y muy baja humedad, factores cruciales para reducir el ruido y disminuir la atenuación de la señal producida por la atmósfera de la Tierra. En Argentina, el Instituto Argentino de Radioastronomía, IAR, alberga el único observatorio radioastronómico del país. El IAR, creado en 1962, es un importante centro de investigación astronómica, desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología. Cuenta con dos radiotelescopios gemelos con disco reflectante de 30 metros que operan a 1.400 MHz. En la actualidad, las antenas del IAR funcionan en modo de continuo para el estudio de blázares y núcleos galácticos activos y en modo timing, para detectar la variación rápida en la emisión de púlsares. Asimismo, ambas antenas están dedicadas a la formación de recursos humanos. En Argentina hay otros dos radiotelescopios. En Malargue, la estación DCA3 de la Agencia Espacial Europea, tiene una antena de espacio profundo que se usa para comunicación en misiones espaciales. En Neuquén, Bajada del Agrio, hay otra antena de espacio profundo que brinda soporte para la telemetría, seguimiento y control de las misiones del Programa Espacial Chino. En el futuro, entrarán en funcionamiento en territorio argentino importantes radiotelescopios. CART es un proyecto binacional entre Argentina y China para la construcción de un radiotelescopio de 40 metros de diámetro en la provincia de San Juan. Será el radiotelescopio más grande de América del Sur. En la provincia de Salta, se instalará LLAMA, un radiotelescopio que operará en la banda milimétrica y submilimétrica. Este es un proyecto entre Argentina y Brasil. Cerca de LLAMA, se instalará CUBIC. Este es un proyecto internacional entre Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Argentina de Cosmología Experimental, cuyo objetivo es medir el modo B en la polarización del fondo cósmico de microondas. Hemos visto entonces que la radioastronomía ha contribuido fuertemente al conocimiento actual que se tiene del universo. En el futuro cercano, con el desarrollo de nuevas tecnologías y técnicas de observación, se espera que la radioastronomía nos ayude a entender, por ejemplo, cómo era el universo en sus primeras etapas de formación, cómo se comporta la gravedad muy cerca de los agujeros negros y hasta si hay vida en otros lugares del cosmos.